La vulgaridad, el hecho de que quieran clandestinizar la empresa de acueductos, la empresa de acueductos no es su finca, aquí no pueden esconder la información, es 100% pública, es de los villavicenses, es la empresa más importante del municipio, aquí no pueden salir con una contestación bochornosa y vergonzosa para clandestinizar la información financiera y administrativa de la empresa, o que es lo que esconden. ¡Holi! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que les va a untar y con ustedes su presentadora favorita, noticia mal hecha. Hoy contamos con el patrocinio de Desviando la Información con el Dr. Joseph Goebbels y que mejor que hacerlo con la empresa de acueductos alcantarillados de Villavicencio y la mayoría de concejales en Villavicencio. ¡Ay sí! Que mejor que un circo cuando hay debates de control político, pero ¿qué es lo que pasa con la empresa de acueductos alcantarillados de Villavicencio? Una vulgaridad, el hecho de que quieran clandestinizar la empresa de acueductos, la empresa de acueductos no es su finca, aquí no pueden esconder la información, es 100% pública, es de los villavicenses, es la empresa más importante del municipio, aquí no pueden salir con una contestación bochornosa y vergonzosa para clandestinizar la información financiera y administrativa de la empresa, o que es lo que esconden. ¡Ay no! ¡Qué pena! Ahí era concejal. Ahora que es alcalde, el discurso cambia. Aunque lo que pasó fue muy similar. O sea, el concejal, Janel Sabogal, de fastidioso, citó para el 29 de junio del año 2023 al gerente de la empresa de acueductos alcantarillados de Villavicencio para realizar control político. Y tal vez mi Batman con el gerente de la empresa de acueductos alcantarillados de Villavicencio, David Riaño, se acordaron de la estrategia de mi Wilmitar Barbosa como alcalde de Villavicencio. Una vulgaridad, el hecho de que quieran clandestinizar la empresa de acueductos, la empresa de acueductos no es su finca, aquí no pueden esconder la información, es 100% pública, es de los villavicenses, es la empresa más importante del municipio, aquí no pueden salir con una contestación bochornosa y vergonzosa para clandestinizar la información financiera y administrativa de la empresa. Y funcionó porque el actual concejal se refirió a ello. Están tan locos, está tan loco el alcalde, está tan loco el gerente que no tienen argumentos para exponer a la ciudad por qué el suministro de agua en Villavicencio está de la forma como está hoy y sabemos con lo que hoy les demostré en el consejo que el suministro de agua en Villavicencio se va a ir la administración y vamos a seguir igual como viene, prestandose de manera intermitente. El saboteo es a mí como concejal al debate, el saboteo es a la ciudad, a la gente que merece respuesta, a la gente que está jodida, que tienen dos horas del servicio en la mañana o en la tarde y mañana quién sabe. Pero antes del saboteo al debate de control político, intervino el concejal acomodado a los gobiernos de turno. Lo importante es que el concejal Bobadilla no es la amberica del gobierno. Ay, qué pecanito. Pero al final, gracias a varios concejales que se ausentaron de la corporación, permitiendo el saboteo al debate de control político a la empresa de acueducto alcantarillado de Villavicencio. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, por favor, por favor. Secretaria, sírvame confirmar coro en el recinto del consejo. Señor presidente, no tenemos coro. No habiendo coro, se levanta a la sesión y se convoca para mañana a las 7 y 30 de la mañana. ¿Por qué no la crean esto a la elección? ¿No, presidente? ¿Por qué no la crean esto de esta forma? Y después salió Mica Yuyito para acompañar la celebración con el gerente de la empresa Bacoducto del Cantarillado de Villavicencio, David Riaño. Tan divino Mica Yuyito que no se note la alegría por el saboteo al debate de control político donde dejaron a varios ediles de Villavicencio sin poder intervenir en ese debate. Pero lo más chistoso pasó al otro día para continuar el debate de control político pues que el gerente de la empresa Bacoducto del Cantarillado de Villavicencio, David Riaño no fue a la citación al consejo de Villavicencio. La situación del acueducto es tan grave que mediante cortinas de humo pretenden tapar la realidad de la empresa Acueducto de Villavicencio hoy. Pero también rechazo que de manera reiterativa se hubiese saboteado ese debate de control político y prueba de ello es que hoy no está el gerente. Y hasta uno de los citantes al debate de control político se ausentó porque tenía miedito, dice que un panfleto. Ayer fue víctima de atropellos, de improperios y de amenazas cuando salí del consejo municipal por parte de personas que ni conozco, que se fijaron en un afiche malintencionado que aquí lo tengo que está robando por redes sociales, donde nos indican a nosotros 29 de abril el consejo municipal de Villavicencio, concejales que sabotearon el debate de control político a la empresa de Acueducto y Alcantarillado. Presidente, así que yo le pido permiso, presidente, y yo me retiro porque aquí no hay garantía absolutamente de nada. Uno lo puede matar en la calle por un debate de control político. Gracias, presidente. ¿Será que el consejal, bobadilla, se acuerda cuando mi Batman le hacía lo mismo en el gobierno de mi Wilmitar Barbosa? Porque la gente de mi Batman lo sacaba en publicaciones similares en el año 2018. ¿Será que las publicaciones vendrán del mismo lugar? Pero mi Williamcito Hernández no se queda atrás. Pero no pongan en la vida y el riesgo de los compañeros. ¿O será que nos va a tocar a todos también andar con escolta? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Ay, qué pecadito con mi Wilancito Hernández. Controla con sus amiguis la Cámara de Comercio de Villavicencio y le da miedo que hagan control político y social. Y a que no adivinan qué pasó al otro día, primero de julio, en el Consejo de Villavicencio. Concejales, amigos, mañana tenemos una reunioncita en la casa del concejal Pedro Enel para acordarles, ¿oyó? ¿Una reunioncita en la casa del concejal Pedro Enel Macías? ¿Para qué? ¿Para cuadrar cositas a favor del gobierno municipal? El personaje de la semana es... El concejal acomodado a los gobiernos de turno, mi Fabiancito Bobadillo. Y su denuncia en el 2020 contra políticos que tienen dos asociaciones de recicladores en Villavicencio. ¿Cuál van a ser las sanciones para las asociaciones que se están haciendo los de la vista gorda? ¿Aquí propietarios de esas asociaciones? ¿Qué son los que se están llevando el groso de la producción de esto? ¿Pero aquí más de uno dueño de esas asociaciones? Aquí hay hasta políticos que tienen dos asociaciones y son los que se rasgan las vestiduras y desde 2018 al 2020 se han embolsillado como 700 mil millones de pesos. No se preocupen, que esto yo lo llevo más largo, porque esto va con denuncias públicas y va con denuncias penales también, que es lo que voy a montar. Porque a mí no me da miedo eso. ¿Qué habrá pasado con esas denuncias con los políticos que tienen asociaciones de reciclaje? ¿Le dio miedo a mi Fabiancito Bobadilla interponer la denuncia penal? La imagen de la semana es el mensaje de WhatsApp que circula entre los trabajadores de la empresa de acueducto y alcantarillados de Villavicencio, donde se evidencia el incumplimiento del pago a ellos, disque por problemas técnicos del sistema. ¿No será que no están los recursos completos para pagar la nómina? Ojalá que mi Batman y el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillados de Villavicencio sigan evitando el debate de control político en la empresa de acueducto y alcantarillados de Villavicencio. Qué jartera estar dando explicaciones de las cositas que se hacen con contraticos y los negocitos de la empresa de acueducto y alcantarillados de Villavicencio. Toca seguir desviando la información y decir mentiras como algunos hacían en la segunda guerra mundial con cierta propaganda. Y así todos seguiríamos felices, engañados, pero muy felices. Y recuerda que si no están para callar, ver para otro lado o olvidar, estamos nosotros para ayudarnos. Así diga que no la pasamos fastidiando. Gracias. 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 Gracias.